La semana que viene se estrena Mortal Kombat Así que la película la estamos esperando Bien dicho Arturo, claro que sí Y hoy vamos a hacer una hamburguesa Que si Liu Kang fuera hamburguesa Este sería Liu Kang Liu Kang ¿Es una broma? ¿Estás demente? Guanchadores ¿Cómo están? Mi nombre es Guancho Para los que no me conocen Y este es mi canal Hoy vamos a estar haciendo una hamburguesa Fenomenal Vamos a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! Los ingredientes de hoy vamos a estar utilizando sal, pimienta, sriracha, mayonesa, aceite, pan de hamburguesas, carne de puerco, carne de res, huevos, salsa de soya, naranjas, limón verde, alfalfa y pepinillo. Queso cheddar, hamburguesa sin queso cheddar, no va. Guanchodores, vamos a usar nuestra carne de res para nuestra hamburguesa. Recuerden que la hamburguesa también necesita grasa, ¿ok? O sea que necesitamos que la carne también contenga grasa. Y para adobar nuestra hamburguesa vamos a usar sal y pimienta. Sal. Échenle con ganas sal, ¿ok? Y usamos nada más que sal y pimienta porque queremos que sepa carne nuestra hamburguesa de Luquín. Importante, señores, lavarse las manos. Perfecto. Esas. Es de carne de res. Que nos queden gorditas porque nuestra hamburguesa Mortal Kombat tiene que ser medium rare. A mí me gusta roja, pero hay gente que no le gusta roja. Se queda. La carne agarre temperatura ambiente porque así cuando la cocinemos queda esa costrica aquí en la parte de arriba de las hamburguesas. Ahora vamos con nuestra carne de puerco. ¡Por eso estamos como estamos! Recuerden suscribirse a nuestro canal Estamos a punto de llegar a nuestros mil suscriptores Y tenemos una sorpresa en nuestros mil suscriptores Que estamos ahí, estamos a punto de llegar a nuestros mil suscriptores El fracaso no es opción Gracias a todos los guanchodores que han estado apoyándonos ¡Emoción, que emoción, que emoción! Vamos Nuestra sal Sin miedo Fíjense que esta carne también tiene que tener un poco de grasa La hamburguesa solamente de pura carne sin grasa Ya sabe mucho Esto parece injusto Y nosotros somos gorditos forever Con honor hasta el final Vamos a hacer nuestra hamburguesita de cochino Que va a ir con la de carne La hamburguesa la vamos a hacer de dos tipos de carne La hamburguesa va a llevar huevo Agarra Entonces vamos a utilizar tres huevos Para dar las claras Las yemas El amarillo lo vamos a cocinar con Salsa de soya Echamos salsa de soya Un poquito de vino Cualquier vino dulce que tengan por ahí Saben Vino pasita como le decimos nosotros Vino de pobre Pero es dulce y es lo que estamos buscando Echamos un poquito No se puede romper el huevo Lo metemos ahí Los ingleses y los irlandeses Les gusta mucho la hamburguesa con huevo En Venezuela también se come mucho la hamburguesa con huevo Muy importante Esto lo vamos a cocinar por unas Dos horas y media Vamos a ponerle algo Se tiene que cubrir completamente Porque se tiene que cocinar El huevo lo vamos a cocinar Ya lo dejamos ahí Perfecto Que se cocinen por unas dos horas y media Tranquilo Tampoco lo entendía la primera Otra salsa utilizaremos Mayonesa Vamos a hacer una salsa Picantosa Salcombat Un fatality Sriracha O cualquier tipo Que tengan picante Por eso queremos que la salsa sea picantosa Queremos cítrico Jugo de medio Limón verde O lima O lima Picando un rodajito Nuestro pepinillo Así me gusta lavando los trastes Sí, sí Pero me lo dices como amigo Como jefe Oye, me gusta que me gusta lavando Importante Cocinando y lavando Vamos a usar nuestro aceite Con esto vamos a freír las claras de huevo Aquí vamos a usar nuestras Aquí vamos a cocinar nuestras hamburguesas Como la hamburguesa empieza a botar la grasa Y esto es lo que va Nos va a ayudar a que se cocinen mejor las hamburguesas Lo partimos con las manos Este viene el aceite Perfecto Abranándome Los sillones augur details Caldo 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 Pero queremos que la carne quede cruyente Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a calentar, aquí en esta misma grasita Aquí lo tostamos Aquí está nuestro casito Y la cocinamos en el horno, la terminamos en el horno Este huevo lo vamos a partir en tres La parte de abajo le vamos a poner nuestra salsa La pepintosa Un pepinillo La luque Hacemos una cama con la alfalfa Nuestro huevo Aquí podemos ver nuestro huevo cocinado Hacemos todas las ollas Aquí nos queda hecha Un poquito de salsa Hay destinos peores que la muerte Nuestra Luquén Está tan grande que no se puede entrar Fatality Tenemos que hacer una hamburguesa venezolana Que son brutales Le ponen de todo Vamos a hacer una hamburguesa venezolana La campanita que está como por aquí Y recuerda que Juancho te quiere Con hamburguesito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!